La Organización Mundial de la Salud otorgó la certificación de la erradicación del virus de la poliomielitis tipo 3, por lo que autoridades de salud en Zacatecas se pronunciaron por este logro significativo para dicho sector, así lo informó Soledad Ramírez, responsable de vacunología de la dependencia. El objetivo de erradicar la polio en el mundo se ha ido difiriendo en varias ocasiones porque no se logran las coberturas que se requieren y bueno, afortunadamente en el 2016 se hizo el cambio de una vacuna trivalente que estamos utilizando para contener la poliomielitis a una vacuna bivalente. Eso significaba pues que con ese cambio de esa vacuna se daba fe de que dejó de existir la circulación del poliovirus tipo 2. Ahora con este nombramiento, con esta certificación que da la Organización Mundial de la Salud, tenemos ya el documento legal que avala que ya no hay circulación de poliovirus 3 tampoco en el mundo, solamente está circulando el poliovirus tipo 1, porque son 3 los poliovirus que tienen la capacidad de producir poliomielitis de manera, vamos a decir, el virus autóctono, el virus salvaje es el que se certifica que deja de circular. Por su parte, Lucía Reyes, jefa del Departamento de Epidemiología, informó que en Zacatecas se estudian 8 casos para descartar dicha enfermedad, ya que presentan parálisis flácida. Para los casos que haya de parálisis flácida, se tengan que estudiar y ver si se cultiva, ver qué virus está circulando, si generalmente son entero virus de otro tipo, pero este año en Zacatecas se llevan 8 casos estudiados que nos pueden parecer a un polio, que hay parálisis flácida. Entonces, eso es importante, pero también importante a nivel nacional, cada año se estudian alrededor de 800 casos de parálisis flácida aguda y se descartan hasta este momento el poliovirus circulante. Por lo que dieron cuenta de las vacunas que existen en el esquema de vacunación del sistema mexicano para la protección de los virus contra la polio. En el programa permanente, la protección para la poliomielitis se oferta a través de la aplicación de la vacuna hexavalente para la Secretaría de Salud y de la vacuna pentavalente celular en el resto de las instituciones. Esta vacuna, es importante decirlo, porque yo siempre que tengo la oportunidad presumo el excelente esquema de vacunación de nuestro país, que es uno de los mejores del mundo. Nosotros a través de esta vacuna, sea hexavalente a celular o pentavalente a celular, estamos protegiendo a través de virus inactivados contra la poliomielitis. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.